¡Suscríbete al canal! Pero no se iba a descomponer. El equipo de Pepe Mel en el 23 anotaba un tremendo golazo Gael Kakuta de libre directo y ponía el empate en el marcador. Antes del descanso volvía a anotar para el Sevilla Joaquín Correa 3-2. Nos marchamos al descanso y la segunda mitad en el segundo periodo el partido sí que perdió un poquito de intensidad aunque el Sevilla fue el que monopolizó la pelota el que buscó marcar el cuarto gol del partido. Un cuarto gol que llegó en los últimos instantes del encuentro. Anotaba Benvedere el francotunecino que volvía a reencontrarse con el gol y ampliaba la ventaja. El Sevilla que gana como digo que se afianza en la cuarta plaza. Se sitúa a tan solo un punto del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña que a falta de esperar lo que hagan los equipos de abajo sigue manteniendo esa distancia de la zona de la quema. A 6 puntos al final victoria del Sevilla 6 partidos después. Sevilla 4 de por 2.